Vicini del área de cultura de la municipalidad de Rufino porque vamos a estar hablando de algo que ya estuvo en la ciudad de Venado Tuerto pero ahora se va a ir a la ciudad de Rufino que es la FOLA en Rufino y también de el comienzo de los talleres así que nada, le damos la bienvenida a Verónica Vicini, buen día ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias ¿Cómo va? Bueno, ya estuvo en la ciudad de Venado Tuerto este museo itinerante de fotografía que ahora va a estar en Rufino Así es, estamos muy contentos y en realidad viene recorriendo el país así que obviamente cuando nos mandaron la invitación para tenerlos en Rufino la verdad que me encantó, nos encantó la idea está llegando, ahora justo me mandaron un mensaje que ya están en ruta así que están llegando tipo una y media, dos de la tarde para empezar 15.30, ya abrimos las puertas del tráiler así que bueno, contentos ¿Y cómo estuvo en Venado? Muy bien, me dijeron ellas están muy contentos Sí, estuvieron muy contentos ¿Cuánto tiempo van a estar en Rufino? ¿Cuánto tiempo van a estar en Rufino? Yo no la escucho, me dejó de escuchar pero yo no la escucho a ella Sí, ahora sí, a ver Ahí está ¿Cuánto tiempo van a estar en Rufino? En Rufino van a estar desde el lunes 17 hasta el domingo 23 y hacemos actividad toda la semana, de lunes a viernes incluso nosotros invitamos a los colegios así que tenemos concurrencia de casi todos los colegios primarios y secundarios que estamos recontentos también y después nosotros conjunto con FOLA hacemos en el exterior porque lo hacemos en Plaza Sarmiento, en Centralidad hacemos una muestra fotográfica que nosotros tenemos parte acá armada en el museo así que bueno, queremos ser muy listos porque si bien las escuelas vienen al museo en el Centro Cultural esta vez me parece que va perfecto para sumarnos a la muestra que traen ellos la verdad que tenemos unas fotos divinas Claro, esa era una de las preguntas si van a participar de alguna manera con alguna fotografía Sí, sí, sí y nosotros tenemos nosotros tuvimos hace muchos años unos fotógrafos que en realidad marcaron un poco la historia y el inicio de lo que es la fotografía social acá en Rufino entonces tenemos fotos que son preciosas y que hay generaciones que por ahí no las han visto así que bueno armamos unos atriles que lo vamos a poner todo se corta la calle así que van a estar puestos sobre la parte de centralidad con unas imágenes de nuestra ciudad muy lindas como para acompañar y también va a haber fotógrafos locales que van a estar de manera digital en FOLA también formando parte así que bueno está bueno como proyecto me encantó como proyecto que sea itinerante me parece que es súper enriquecedor ver también la cantidad de gente que se dedica a esto y con imágenes obviamente que si no son de esta manera mucha gente no tiene alcance así que bueno esperamos a toda la gente que pase nosotros estamos no sé si conocen Rufino pero bueno la iglesia Plaza Centralidad estamos ahí en pleno centro tenemos los bancos cerca la municipalidad cerca así que creo que vamos a estar con mucha gente acompañada de toda esta semana Sí y recordamos que es totalmente libre y gratuito Así es es libre y gratuito sí que también es importante y bueno ellos con una a mí me encanta esto de que vayan por todos los lugares que sea tan federal que nos visiten ustedes que están en Venado también saben lo que es a veces estar bastante alejado de Buenos Aires entonces que nos visiten es súper importante y para nosotros está bueno mostrarle a Rufino lo que otras localidades también están siendo parte ¿no? Sí me encanta y ojalá los próximos días sean sumamente con éxito y otra cosa de las que queríamos hablar pero era que arrancan los talleres los talleres 20-23 Así es estamos con una apuesta en un 20-23 interesantísimo arrancaron los talleres hemos incorporado disciplinas nuevas al Centro Cultural así que tuvimos un récord de inscriptos la verdad que estamos también felices por eso teniendo en cuenta un poco la situación que estamos pasando esta cosa de abrir las inscripciones y tener la gente y se han subido ¿no? porque bueno teniendo en cuenta que por ahí los talleres privados son tan caros y que a veces se les complica así que bueno muy contentos tenemos disciplinas nuevas por ejemplo como violín tenemos guitarra canto popular tenemos después tres tipos bueno danza casualmente hoy están porque también estamos trabajando con centros de día con personas con discapacidad así que hoy tienen ellos su taller de expresión corporal así que estamos muy contentos también que formen parte ¿y cuándo hasta cuándo están las inscripciones abiertas o cuándo ya arrancaron? Sí las inscripciones ya estuvieron todo el mes de marzo abiertas se cerraron nosotros armamos los grupos para una ciudad como Rufino así que creo que habría que acomodar un poco a todos para que puedan estar tenemos gente en lista de espera todavía pero bueno hemos podido 240 personas pudieron entrar en los talleres así que arrancaron el lunes el lunes pasado y bueno ya estamos ahora iremos viendo cómo vamos afinando un poco si alguno se baja poder subir la gente que está en lista de espera pero bueno la verdad que tuvimos una recepción súper importante nos encanta que así sea el centro cultural está tomando la verdad aires nuevos está muy lindo lo hemos pintado lo hemos puesto un poco de color así que abierto a que sea un 2023 que el arte nos invada esa es la idea me encanta y ya tienen algún evento próximo en Rufino todavía no porque vienen de un par sí bueno estábamos con mucha actividad no nosotros bueno nosotros todo el 2023 y obviamente nos van obviamente correr del año que por ahí no están programadas pero que nos mandan la invitación así que bueno estamos por eso bueno siempre tenemos cuatro fiestas en el año fechas que sí o sí son grandes festejos pero nosotros estamos siempre tratando de hacer un poco en todo tenemos día del niño después antes nosotros ya el mes que viene tenemos actividades acá en el centro cultural con todas las escuelas que es una kermés cultural que está muy buena también así que bueno siempre estamos con mucha actividad y más que nada este año que me parece que está todo el mundo con muchas ganas de participar venimos de una pileta de una temporada de verano que fue tan exitosa así que nos han dejado la vara muy alta y ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias sí que por lo menos que sigan o sea que sigan habiendo actividades a pesar de del frío sí bueno tenemos nosotros por ejemplo en el tenemos terminamos las actividades acá por ejemplo en el centro cultural a las 9 de la noche todos los días de lunes a viernes porque también tenemos horarios más tarde que por ejemplo está coro está la banda municipal taekwondo todas esas disciplinas están a la noche porque en general son gente que trabaja entonces bueno este año el centro cultural está abierto hasta las 21 con personal que está acá cuidando y todo así que bueno hemos hecho una gran apuesta para que la gente esté cómoda y pueda hacer uso de estos talleres sí bueno así que nada un 20-23 ya arrancando a partir de hoy con todo entonces con todo así es así es pero bueno ya les vamos a ir pasando como siempre la información de lo que tengamos en agenda porque en realidad siempre es agradecerle que nos acompañan así que siempre los mantendremos informados sí y también tenemos a nuestro corresponsal de Rufino que no nos deja escapar nada impecable impecable vino esta mañana y está de vacaciones ¿no? este chico no se relaja nunca ayer me llamó ya hoy vino me pasó el liga es un sol tienen un ser maravilloso así que sí lo queremos lo queremos mucho así que bueno muchísimas gracias Verónica por la comunicación por por contarnos un poco y bueno a la gente de Rufino que hoy a las 3 y media ya puede ir a visitar muchísimas gracias a ustedes gracias muy amable y por siempre ocuparse muchas gracias adiós 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 bueno vamos a ir a una pequeña pausa mientras nos acomodamos y ya volvemos con más de la segunda mañana adiós adiós